En la vuelta del programa, quiero retomar un tema que me quedó bastante pendiente, o mejor dicho presente. ¿Qué es esta? ¿Por qué está tan de moda Prisma? ¿Cuál es la característica que la diferencia? Yo creo que la característica que es más sobresaliente es que uno puede intervenir sobre fotografías y transformarlas. Ponerle un filtro con un sentido artístico. Ahí va. Porque ¿cuál es la diferencia? O sea, Instagram también te permite colocar filtros a las fotografías, pero las embellece de cierta manera que no las modifica, no las transforma tanto, como Prisma. Lo cual uno puede tener diferentes filtros, diferentes opciones que están vinculadas al arte. Por ejemplo, acá tenemos la opción de impresión, tenemos Paper Art, Roland. Tenés múltiples opciones de filtros que transforman una fotografía como en una pintura artística. En este caso nosotros tenemos la opción Dreams, Sueños, y esta es la imagen. Y uno puede mover hacia la izquierda y hacia la derecha y va modificando el porcentaje de transformación de la fotografía. ¿Ves? Muy bien. Ahí somos normales, ponele. ¿Cuánto mejor se nos ve retocado? ¿Cuánto más apolíneos? Y ahí la vamos transformando, la vamos modificando. Bien con líneas rectas. A diferencia, por ejemplo, de los filtros de Snapchat, que es la red social del momento a la hora de intervenir sobre fotografías o videos. Hoy, esta semana, tuvimos el boom de lo que fue el cambio de caras entre Mauricio Macri y Marcelo Tinelli, por ejemplo. Ese es otro filtro, otra intervención sobre una imagen. Lo que pasa es que esto tiene que ver sobre todo con cuestiones artísticas o parámetros artísticos. Estéticos, claro. Que son reconocidos en el resto de la historia, el mundo, digamos, y por eso los filtros son directamente, directo para ello, digamos, directo para las obras de arte y se diferencia porque también no funcionan directamente en el celular, sino que se transforman en los servidores de esta aplicación. Por eso demora más, como lo vemos ahí, que está demorando cada vez que selecciona uno de los filtros. Y tampoco por ahí tiene la intención de ser tan solemne como Instagram, por ejemplo, que Instagram, como bien decía vos, Andrés, al no modificar tanto la imagen, permite un registro más testimonial. Claro, a lo sumo te incorporas un filtro que hace que no se te vean algunas deformaciones que uno puede tener, qué sé yo. Pero en este caso, no importa si queda tan bien o queda tan mal, es simpático, es entretenido porque parecemos que estuviéramos pintados. Y ya que decías lo de Snapchat, lo deben saber, han sido imperdibles también los montajes de Ameo esta semana. Un sitio que es pionero en esto de retocar la imagen y llevarla hasta límites insospechados. Pero además Prisma se destaca porque estaba siendo muy utilizada en cualquier teléfono iOS, digamos, con el sistema iOS. Y esta semana tuvo como el boom. Y sobre todo en Argentina se destaca porque fue habilitada para Android. Es ahí cuando todos empezamos a ver en nuestras redes sociales que muchísima gente la estaba utilizando. Y también nos damos cuenta del éxito que tienen. Porque si todo el mundo dice, ¿y por qué esa foto así? ¿Y qué tiene? ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, y abajo, indefectiblemente, te sale el cartelito de Prisma para que vos no puedas tampoco decir que no lo has hecho con esta aplicación. Y por último, otro punto central de la aplicación que uno puede descargar, ya sea de la tienda, digamos, del after o de la herramienta para bajar aplicaciones, es que se puede compartir rápidamente a través de las redes sociales, lo cual fomenta la viralización. Ya sea Instagram, Facebook y otras redes sociales. Como así también descargarla para enviarla. Claro, como también la puedes publicar directamente en Facebook y las otras redes sociales. ¿No es cierto? La verdad es que muy buen dato como para tener en cuenta a la hora de considerar una alternativa. Y lo que vos decías, Coti, también muy bien, en Argentina entre el 85 y el 90% de los que tienen celulares tienen un sistema Android. Así que es lógico que esto se iba a popularizar tan pronto lo abrieran, ¿no? Sí, además la posibilidad que tiene de que se pueda compartir y guardar al mismo tiempo, hace que esto sea utilizado por una mayor cantidad de gente, digamos, edades, públicos diferentes. ¿Cuál será la próxima aplicación o novedad que veremos en cuanto a fotos? Dejamos la pregunta abierta.